Gracias. Gracias. Y me gustaría que salieran discrepancias de esa lectura. Pues aún no le entra mucha satisfacción, porque por lo menos ese trabajo ha servido para algo. Decía, por tanto, que voy a intentar ceñirme un poco a lo que pensaba contar y voy a intentar también dejar algo de tiempo para esta publicación que he visto que conocíais muchos de vosotros. Que se titula así porque fue el Ministerio de Comercio, de Industria, Comercio y Turismo el que apostó por publicarla, pero que realmente recoge totalmente el contenido de la investigación. A ver si nos vamos para atrás. ¿Me quiero ir? Vamos a ver si… Ahí estamos. Perfecto. Bien, el Marqués de la Vega Inclán, yo no quiero detenerme en su biografía porque creo que ya es bastante conocida en las líneas generales. Yo traigo aquí su imagen a partir de fotografías antiguas de la colección Vega Inclán. Otras sacadas del archivo de Laga de Alcalá de Henares, del archivo general de la Administración. Y en el centro un retrato magnífico que le hace para la hispana y Joaquín Sorolla de los cinco que le hizo, puesto que era uno de sus más queridos amigos. En esta investigación yo quisiera destacar unos factores que han sido fundamentales para poder construir un recorrido de este personaje absolutamente diferente al que se había hecho hasta ese momento. Que era un discurso basado en algo, en una publicación que verdaderamente es una fuente. A mí me sirvió como fuente y todo el que quiera aproximarse a su figura con el suficiente aparato análisis crítico, pues podemos considerar que es una fuente fundamental, que es el trabajo de Traver. Porque Traver le conoció, le trató y con las limpiezas que hace Traver a la hora de publicar esto en los años 60 sobre su figura, limpiezas, por ejemplo, que se ajustan a la época, es decir, al periodo franquista en el que no se podía hablar de determinadas cosas. Como por ejemplo la institución libre de enseñanza que yo tuve que recuperar, hubo que recuperar en la investigación y que iba saliendo por todas partes y que se desveló como un factor clave para interpretar el marco ideológico en el que él está desenvolviendo su trabajo. Eso está prácticamente omitido por Traver porque era una biografía oficial encargada que en esos años donde esto no podía salir. Volver a retomar esos hilos fue muy complicado, muy difícil, laborioso, pero realmente fructífero y satisfactorio, como he dicho antes. ¿Y cómo se pude retomar esos hilos en la investigación? Pues acudiendo precisamente a un material que acabamos de ver en una de las intervenciones que me ha precedido, que es clave en las investigaciones de este periodo, que son las correspondencias, los epistolarios. Esa documentación, más allá de la documentación administrativa puramente, es vital porque muestra los mimbres más íntimos de los personajes que se interrelacionan con esos epistolarios, del que escribe y del que recibe la carta. Está hablando para él. Por lo tanto, está abriéndose, bajo su punto de vista al que escribe esas cartas, a las circunstancias concretas que envuelven lo que él está narrando allí. Por tanto, el epistolario que no era conocido, perfectamente catalogado, accesible, pero como alguien comentó ayer, las cosas, el profesor Luzón, creo recordar, no están desaparecidas. Es que no hemos ido a buscarlas, están allí. Muchas veces decimos, no hay nada de esto, sí hay, pero no hemos sabido llegar a ello. Bueno, pues el Museo Sorolla guardaba, y no se había manejado ese material hasta que salió a la luz a raíz de este trabajo, cien cartas extraordinarias en las que Vega Inclán, que llama a Sorolla mi hermano, le cuenta absolutamente todas las informaciones y noticias de cómo se siente en el proceso que él está desarrollando y el trabajo que está desarrollando. ¿Por qué? Porque está compartiendo con Sorolla unos planteamientos que son comunes, que esto es otra de las aportaciones de esta investigación bajo mi punto de vista, que nos abre una época, nos está mostrando las costuras de una época a través de unos episodios y de unos hechos que no son los grandes acontecimientos políticos, pero son fundamentales porque están en la mentalidad, es el sustrato de las ideas de la época sobre ciertos temas, ideas que vamos a ver que comparten todos ellos. Y esa es una también de las novedades. No es un iluminado, no es un personaje aislado, forma parte de un conjunto en el que se integran muchos otros personajes, incluido Joaquín Sorolla, que están haciendo las mismas cosas desde sus distintos campos de actuación, uno como pintor, otro como mecenas, etc. Es decir, que ahí ya tenemos una lectura que nos permite entender un poco mejor la época en la que nos encontramos. ¿Quién cohesiona todas estas conductas a nivel ideológico? Pues evidentemente los postulados de la institución libre de enseñanza. Están todos profundamente vinculados a ese núcleo que además está cerca de la Casa Sorolla, es decir, Sorolla va a vivir en la misma calle donde reside Giner con Cosío, en la casa de la institución libre de enseñanza, el Paseo del Obelisco. Por tanto, ese clima intelectual que es el paraguas de la institución libre de enseñanza, que cada uno va articulando y aplicando según sus diferentes campos de actuación, es vital. Y sobre todo cuando la institución libre de enseñanza, sus miembros, Giner autoriza, digamos así, entre comillas, que salten a la escena política. En ese momento, cuando Canalejas ya es presidente del gobierno, etc., etc., y todos ellos desempeñan puestos claves, por ejemplo, Jimeno, no lo olvidemos, también íntimo de Sorolla y relacionado con Ministro de Instrucción Pública, en unos años claves para la recuperación del patrimonio y la creación de conciencia de patrimonio. No son institucionistas, están ya con responsabilidades políticas y toman decisiones fundamentales. Y, por tanto, ese es el clima que este trabajo trata de reconstruir y que se aplica no solamente a Vega-Inclán, sino a otros muchos personajes singulares de la época. Hablaba de los epistolarios y me refería a los del Museo Sorolla, en concreto a la relación Sorolla-Vega-Inclán. Pero no es menos importante y fue trascendental para comprender ante qué estábamos, comprender estas mentalidades de las que estoy hablando. Los epistolarios de Cosío, las cartas que dirige Vega-Inclán a Cosío, que estaban divididas, por tanto, es el Archivo de la Institución Libre de Enseñanza, y estaba dividido entre la casa de Martínez Campos y la Academia de la Historia. Mira, allí pude localizar este epistolario magnífico en el que nos da las claves de por qué él se está interesando por el greco, en qué momento, que eso es un hito en la trayectoria de Vega-Inclán y en muchas más cosas es un hito, en la creación de iconos nacionales, que también es otra de las intenciones de todos ellos, ya lo vamos a ver. La creación de esos iconos nacionales, de esos referentes, el greco es un paso fundamental. Y su interés por el greco sale en estos epistolarios, que son también reveladores. Y además salen todas esas búsquedas que él hace para Cosío, que de ahí viene su interés por el greco, de cara a la preparación de Cosío de su libro sobre esa monografía vital, fundamental, que publica no en el año 7, como pone en el libro, sino que sale en el año 6, a finales. Pero él ya le está leyendo capítulos a todos sus amigos de qué va descubriendo y, entre otras cosas, la Casa del Greco, que cree que es del greco. Es decir, ya se lo está leyendo en el año 5 y ellos ya se van concienciando con ese trabajo y es ahí donde él, que le ayuda a localizar en España obras de este autor, sobre todo en Andalucía, absolutamente casi desconocido y fuera de España totalmente desconocido, en Alemania no localiza ningún greco porque no saben quién es siquiera, no da con ninguna obra de él. Es decir, es un momento clave donde él empieza a familiarizarse con obras del greco y de paso con obras de otros artistas españoles y empieza a saber quiénes tienen en España estas obras, estas colecciones que después se van a poner en movimiento. Ese epistolario es fundamental, como digo, y también lo es las cartas que conserva el MET de Nueva York de Ricardo de Madrazo a Javier Meyer. Yo llegué a ellas a través de una referencia bibliográfica en una publicación donde hablaba de ese conjunto epistolar y cuando pude ir a Nueva York lo pedí y se me mostró y son extraordinarias. Son unas cartas en las que podemos recomponer el mercado de arte español en estos años que es intenso en París, a principios del siglo XX, de la mano de Ricardo de Madrazo, precisamente a través de Javier Meyer, que fue la pionera en venir a buscar a Europa obras de arte europeo y también español y que va a ser la que va a asesorar, como sabemos, a Frick, a Morgan y a otros muchos porque ella es la primera que va a ir viendo cosas. Por tanto, esta correspondencia es muy importante para saber qué está pasando. Es una correspondencia que se circunscribe cronológicamente entre el año 10 y el 18. Y permite recomponer estas idas y venidas y qué intereses hay y de la mano de quién viene Luis Sinjave Meyer, por supuesto con Mary Cassatt, acompañada de Mary Cassatt, como la persona que la va orientando también. Y con qué personas contacta aquí, con un tal Witz, que no sabemos bien quién es, pero que era alguien que era un aristócrata, yo no sé quién es, a lo mejor alguno de ustedes han podido detectar, tengo muy pocas referencias de él. Es un aristócrata que se le llamaba el ahijado de la infanta, entonces eso le abre las colecciones aristocráticas, hablábamos ayer de los conventos, pues también hay que abrir las colecciones aristocráticas, no es fácil. Entonces, de la mano de un aristócrata, Jave Meyer va llegando a estas colecciones y va viendo las cosas que hay. Digo, por tanto, que este otro epistólogo fue también muy, muy importante. Con todos estos testimonios, realmente, y otros muchos más, que en los que no quiero detenerme están en la publicación, lo que llegamos a descubrir es un momento histórico, un momento histórico de la mano de este personaje, por el que pasan en algún momento de su trayectoria a todas las grandes culturas nacionales. Y ese momento histórico es ni más ni menos que el descubrimiento de su propio patrimonio. La revalorización de ese propio patrimonio es un fenómeno que en España va a suceder precisamente en este momento del cambio de siglo, es decir, en torno a 1900. No se desliga todo este descubrimiento del clima político y social que vive en ese momento la nación. Evidentemente, ese clima político y social sabemos que viene marcado por un hecho puntual y muy serio, que es la liquidación del imperio colonial español a raíz de la pérdida en el 98 de las colonias últimas que poseía España, Cuba y Filipinas. Bueno, pues este suceso que, como sabemos, conmociona conciencias, remueve a la intelectualidad, ya se venía fraguando, se venía intuyendo años atrás, pero ya cobra forma en el año 98, pues desarrolla, plantea muchísimas preguntas, como sabemos, qué ha pasado, qué ocurre en el país, qué ocurrió para que se desembocase en esta situación de desprestigio internacional tan grande y de muchísimas cosas más. Realmente, todo esto es una situación convulsa que plantea, como digo, enormes preguntas a las que se intenta dar respuesta. Se inicia, por tanto, en estos años, como una de las respuestas, la búsqueda de lo que llamamos la identidad nacional. Y es una realidad, es decir, se trata de definir, pues, qué es ser español y nos encontramos en estos personajes un gran patriotismo. Es decir, ante todo lo que prevalece es el sentido de que son españoles y, a su vez, la necesidad de europeizar la nación. Estos dos polos, defender lo autóctono, qué es lo estrictamente español, lo fundamental, lo que nos define como pueblo, y luego, a su vez, buscar los nexos que permitan europeizar a la nación. Bien, pues, uno de los hitos que en este momento van a propiciar la sensibilización hacia el patrimonio, que, como digo, se fragua en estos primeros años del siglo XX, va a ser un proceso político, pero también social, y va a estar abanderado por este grupo de intelectuales, este grupo de innovadores, de personas, entre las que se encuentra Vega Inclam, y va a ser fraguado, como digo, a partir de varios hitos. Uno de esos hitos va a ser el que cuestiona el derecho a la propiedad privada, ya lo hemos visto aquí ayer en otras intervenciones, frente al interés general. Es decir, en un momento que es muy puntual y está recogido en los diarios de las Cortes, los debates que se producen en el año 1907, en el verano, en relación a la exportación de los grecos de la capilla de San José, propiedad del conde de Wendulain, que era diputado del Partido Conservador, que en ese momento era el que gobernaba, siendo el ministro de Instrucción Pública Rodríguez de San Pedro, pues esos debates sacan a relucir esa tensión que ya existe entre los políticos, entre los conservadores que gobernaban, y los representantes del Partido Liberal, donde se encuadra miembros de la institución libre de enseñanza. En este debate en las Cortes Puig y Cadafal, habla de destrucción sistemática de nuestros tesoros artísticos organizada por los mercaderes extranjeros, principalmente franceses, añadiendo cómo este despojo hace imposible la existencia de museos en España. Es decir, que ya se está planteando muy seriamente a nivel político que estas conductas no son aceptables. Este despojo. En este clima, pasadas las vacaciones de verano del Congreso, a principios de septiembre, el marqués de la Vega, en clan, hace entrega a la nación, manifiesta su deseo de hacer entrega a la nación de la Casa del Greco. La Casa del Greco que había adquirido en el año 5, cuando él se entera en una visita a Toledo, a su hermano que residía allí, que va a ser demolida por el ayuntamiento debido al estado ruinoso en el que estaba. Este hecho de adquirir la Casa del Greco, que él ya sabía perfectamente y cosío que no era la Casa del Greco, pero no importaba. No les importaba tanto la autenticidad de esa ascripción como el hecho de salvar un inmueble en el que pudiera haber estado vinculado al Greco. Hay una tensión entre los dos, uno como investigador, otro como divulgador de la investigación del primero, para evitar poner una interrogación en el epígrafe de la Casa del Greco porque existía esa duda y sabían claramente que no era. Pero al final gana el marqués, solventa la cuestión el marqués, consiguiendo salirse con la suya y cosío sanciona que se haga esa casa en la que se que pudo bien haber sido la del Greco. Es decir, acepta la recreación. ¿Por qué acepta esto? Pues porque en ese clima que había en ese momento en España, hacia el patrimonio en el que la destrucción era la tónica general, encontrar a alguien que, como él, de su propio bolsillo adquiriese un inmueble para poder hacer en él un museo y entregarlo a la nación era una iniciativa tan sorprendente, tan extraña, que realmente es una verdadera convulsión. Sorprende a todos los políticos cuando se propone esta oferta de entregar a la nación un museo que él mismo va a organizar en ese inmueble que él ha comprado. ¿Se le ocurre a él? ¿Es una idea que le surge a él de manera? Pues no. Lo más seguro, sin duda, y casi seguro, que es algo fraguado en la propia institución, hablado entre todos ellos y que él materializa. Y eso es lo que también particulariza al Marqués, que frente a los aspectos teóricos que se van defendiendo de la institución libre de enseñanza en relación con el patrimonio, él va a aplicar de manera práctica. Es el primero que lleva a la práctica esos planteamientos que son teóricos y defendidos, como digo, desde la institución libre de enseñanza. Planteamientos que en relación con el patrimonio tienen ya un recorrido. Es decir, se alzan las voces ya en la segunda mitad del siglo XIX, hacia mediados del siglo XIX, cuando se inicia la restauración de la Catedral de León con todo lo que supone de peligro del monumento al desmontar el hastial subrestaurador. Giner está levantando las voces reaño ante lo que está pasando y esa destrucción del monumento. Es decir, hay también en el caso de Itálica, cuando está destinado en Itálica, en Sevilla, Castillejo, que sabemos que José de Castillejo fue uno de los impulsores de la Junta de Ampliación de Estudios, que Jimeno, el ministro Jimeno, sanciona finalmente y crea, y donde también era vocal en esa Junta Joaquín Sorolla. Pues está allí en Itálica, está en Sevilla y denuncia la destrucción que se está produciendo de las ruinas de Itálica. Por tanto, esto eran unas denuncias que había hacia temas de patrimonio, pero teóricas. El llevarlo a cabo, estos postulados, esto no lo va a hacer nadie hasta que lo desarrolle Vega Inclam. El proceso de definición y sensibilización del patrimonio en manos de Vega Inclam pasa también por otro objetivo, que es la construcción de esa identidad nacional. ¿Y qué hace él a nivel cultural para construir esa identidad nacional? Pues recuperar y reforzar iconos nacionales. Por tanto, la recuperación de la Casa de Cervantes de Valladolid, a raíz del proceso de espeleta que deja al descubierto cuál era y que se encontraba en el rastro de Valladolid, en la zona periférica de la urbe, pues en el año 1912 él se propone la adquisición de esta casa, entre otras cosas, porque había unos ingleses que estaban interesados en adquirirla y decide hacerse con ella. Y dentro de un programa de trabajo que él traza para vincular a la monarquía, en este caso al rey Alfonso XIII, que es una figura fundamental desde que empieza a reinar en el año 2 hasta aproximadamente, yo creo que el año 14, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, es una figura clave en torno a la que ellos se aglutinan, todos estos innovadores, entre otros, Vega Inclan, que realmente es un consejero artístico suyo, muy cercano al monarca. Este era un círculo de personas que eran de la generación de su padre, que su padre también había tenido en su entorno, como el duque de San Pedro de Galatino, conde de Benalúa, que es el mismo aristócrata, etcétera, etcétera, y que él recupera a Alfonso XIII cuando empieza a reinar. Bueno, pues se deja aconsejar por ellos y él, para potenciar la monarquía y sabiendo además que eso es importantísimo porque es proyectar una imagen joven de España a través de su monarca, renovada, cómo le va a ayudar esa nueva imagen de un monarca joven a europeizar, a darle una imagen exterior distinta, pues todas estas iniciativas las va a articular en torno a la figura del monarca. Por tanto, la Casa de Cervantes, en ese caso, él va a involucrar al rey que paga de su propio bolsillo la adquisición de esa casa en la que vivió Cervantes. Después involucra a otra serie de personas que esa es una de las cualidades de Beganclan, saber aglutinar no tanto dinero de otros que no aportan tanto. Si miramos bien lo que pasa, Huntington no aporta apenas dinero. Quizá donde más aporta es aquí, cuando adquiere las dos casas que le propone Anejas a la de Cervantes, pero realmente no aporta dinero, pero le aporta prestigio y le aporta el camino también para introducir en Estados Unidos dar a conocer a España los monumentos y la riqueza turística española, etcétera, etcétera. Es decir, son contactos y él cuida mucho esos contactos y realmente logra sacar lo mejor de cada uno de estos personajes que también son muy especiales y cada uno merece ser analizado de manera pormenorizada. De modo que esta vinculación de la monarquía, de la corona, en este caso Alfonso XIII, a sus empresas es fundamental y él lo potencia. Además, para construir la identidad nacional, él va a ir avanzando en la definición de la Escuela Española de Pintura. ¿Por qué digo avanzando? Pues porque ya Beruete, otro institucionista fundacional, además, fue con sus recursos que creó la institución libre de enseñanza, él lo aportó, eran también recursos para ello, pues este institucionista había publicado ya la monografía de Velázquez y la monografía de Velázquez es en el que sale en el 1898, es el marco que le sirve a Cosío para hacer la monografía del greco y posteriormente seguirán otros trabajos, es decir, se está recomponiendo una cuestión que es fundamental y que es muy debatida y que no existe una Escuela Española de Pintura. Por tanto, ellos están trabajando en esa línea, en prestigiar el genio creador español y la capacidad a través de esta definición de esta Escuela de Pintura, no solo a nivel erudito, sino también moviendo sus obras, como ya sabemos, fuera de España. La búsqueda del pasado nacional es fundamental en este proceso de construcción de la identidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues ni más ni menos que a una de las grandes cuestiones arqueológicas que se suscitan en estos años, que es localizar tartesos. En este momento surge, es una de las grandes retos de la arqueología entre los eruditos, sobre todo franceses y alemanes, la necesidad, el deseo de localizar tartesos para que no lo encuentren ellos, eruditos extranjeros, él excava, pide y obtiene para hacer permisos para hacer excavaciones en hasta regia, no iba mal encaminado, no porque hay este tarteso, sino porque es justamente esa constelación, uno de los puntos claves de esa constelación, al lado de Jerez de la frontera. Él logra ese permiso y además lo dice, para evitar la gloria de que el hallazgo recaiga en extranjeros. El descubrimiento de la cultura popular fundamental también, Vega Inclán trabaja muy fuerte por que esa identidad nacional pase también por el descubrimiento de la cultura popular. ¿Qué quiere decir esto? El traje del Valle de Anzó, por ejemplo, él lleva a Sorolla al Valle de Anzó cuando Sorolla tiene el encargo de la Hispanic Society para pintar las regiones de España y visitan juntos, le acompaña a lo largo de su recorrido. Esa España que Sorolla va descubriendo, popular, tradicional, que él mismo se sorprende de lo que encuentra y que divulga a través de sus lienzos en Nueva York, en la Hispanic Society y que crea una ruta Sorolla que poco después van a transitar otros estadounidenses como, por ejemplo, todas estas maravillosas fotógrafas que envía Huntington a España para que, siguiendo los pasos de Sorolla, fotografía en todos esos lugares. Todo esto también lo va él redescubriendo con Vega Inclán. Es decir, que esta importancia de la cultura popular, no voy a insistir en ello, lo sabemos, como para los institucionistas era vital y como el alma del pueblo estaba allí, en estas cosas humildes, en la cerámica, en los pequeños objetos. La proyección exterior de la nación española, principalmente hacia Estados Unidos, es otro de los elementos de trabajo que va a mover Vega Inclán. Esta proyección de la nación española hacia el exterior marca a Estados Unidos como país preferente. Se quiere saldar la situación militar la situación militar y eso que lo que había supuesto, la pérdida de las colonias y la guerra con Estados Unidos, se quiere cerrar ese episodio. No todos, en los episodios del Marqués de Viana, que sabemos que es el montero y caballerizo de Alfonso XIII, le vemos muy enfadado y sigue muy indignado con los estadounidenses por aquella situación. En cualquier caso, aún tienen claro que tienen que cerrar eso, ese episodio, y todos ellos trabajan por saldarla. De hecho, se plantea incluso la posibilidad de que el rey Alfonso XIII visite Estados Unidos. Como no lo hace, envía por delante a Vega Inclán a este viaje del que nos ha hablado el profesor Kegan y que ahora me referiría a él. Es muy importante en esta proyección exterior el papel de la corona española y de la diplomacia. Es más, después del viaje de Vega Inclán, que se produce entre diciembre del año 12 y febrero del año 13, después de ese viaje, la representación diplomática en España, que era una legación que desempeñaba Riaño, pasa a ser embajada. Por tanto, ese salto es fundamental. Ahí está ya la normalización de las relaciones. Ya no es una legación, ya es una embajada. Por tanto, como digo, a ello contribuye el viaje de Vega Inclán y otras muchas iniciativas. El hecho de que Sorolla esté exponiendo en Nueva York en el año 9 no es nada banal. Está transmitiendo. Es que, como decía antes, todos ellos trabajan en una misma línea, cada uno desde su campo. La presencia de Sorolla en Estados Unidos y su éxito enorme de ventas y de aceptación en el año 9 está transmitiendo una imagen de España que es por la que apuestan los institucionistas, no apuestan por la imagen de Zuluaga. Cosío y todos ellos apuestan por Sorolla, por una imagen positiva, una imagen luminosa, brillante del país, arraigada en lo popular y en lo tradicional, que es el encargo que había recibido de Huntington y así lo ejecuta. Eso hay que tenerlo muy en cuenta para poder entender esa obra de Sorolla. Si la descontextualizamos no se comprende bien, pero apuestan por esta imagen. Por tanto, esa presencia de Sorolla en Estados Unidos con esta exposición es muy importante también. Él retrata al presidente y por tanto retrata a todos los que están debajo del presidente y tienen capacidad de encargarle retratos, el banquero Morgan, su esposa, etcétera. Es decir, ese triunfo es en cierto modo y por eso el rey Felicita Sorolla los cosió también Giner porque es un paso adelante en el mismo proyecto que tienen todos que es recomponer relaciones y proyectar una imagen de España hacia el exterior europea, moderna y más sólida. ¿Qué tal? ¿Cuánto me queda? En este proceso el patrimonio va adquiriendo una nueva funcionalidad. Es decir, una de las motivaciones que mueven a todos estos personajes en este momento es generar fuentes de riqueza para el país. El analfabetismo, la situación económica era muy mala y a de parte de tratar de educar siguiendo los postulados institucionistas, de formar a la población para desarrollar y generar progreso, buscan fuentes de riqueza. ¿Y dónde está esa fuente de riqueza en el caso de Vega-Enclán? Pues ni más ni menos que en el turismo. Y esto, cuando se habla en las universidades de la historia del turismo en España, no se le menciona apenas porque no se conoce bien. Es clave el papel de Vega-Enclán al intuir las posibilidades que la industria turística tenía en España, que ya se había implantado en otros lugares, cuando nadie creía en esto e involucra al monarca. Involucra al monarca y para eso genera una institución, él mismo la crea, impulsa su creación en la sombra, que es la comisaría regia del turismo. Ese es el marco institucional que es el único, el primero y único comisario que genera y que es curiosamente una comisaría regia. Es decir, no depende administrativamente de ningún ministerio para evitar precisamente que se le colapsen las iniciativas, como él sabe muy bien que la administración a veces dificulta determinados avances, sino que queda supeditada y depende directamente de Canalejas, de la presidencia del gobierno. Y como además sabe todo el mundo que el monarca está detrás de esta comisaría de eje de turismo y apoya a Vega Inclán, pues con todos estos mimbres él consigue unos resultados espectaculares que con sus recursos económicos no habría podido lograr y con las dificultades administrativas y la poca sensibilidad que hay hacia estos temas en el país en ese momento tampoco habría podido lograr. Por tanto, logra desarrollar una labor que es verdaderamente titánica porque lo que hace es sentar bases que luego no van a ser, no se van a deshacer. Esa comisaría de regia de turismo entendía el turismo como el turismo cultural, no de sol y playa, que es un fenómeno muy posterior. Por tanto, lo que hace es generar elementos que puedan atraer a estos turistas masivamente a España y estos elementos él articula una metodología muy compacta, muy sólida en la que los alojamientos ocupan un lugar fundamental, por eso crea los paradores de turismo, por eso crea las casas del barrio de Santa Cruz para dar cabida a los estudiantes en la Casa de América de Washington Irving del barrio de Santa Cruz que estudiasen el archivo de Indias. Es decir, que desarrolla una metodología muy compacta que es exactamente la metodología que se está desarrollando actualmente en materia turística. Con lo cual, si estamos en el año 11 que es cuando él crea la comisaría y en el 28 se extingue, se liquida, estamos hablando de unos momentos muy interesantes. Evidentemente, esa comisaría tenía cometidos porque él procuró que los tuviera en materia de patrimonio, en materia artística y eso le permite ir fijando metodología también artística. ¿Por qué el marqués de la Beguenclán se atreve con el patio del yeso a restaurar el patio del yeso? Está provocando. ¿Qué está provocando? Pues está provocando desde un campo que no es el de un arquitecto sino el de un gestor artístico, alguien que no sabríamos bien cómo definir. Está provocando cambios metodológicos en el procedimiento de trabajo, procedimientos de trabajo que estaba aplicando Modesto Zendoya en la Alhambra que se la estaba inventando. Como decía él, inservibles para la emoción que daban esos monumentos porque era imposible discriminar que era lo añadido de lo que era antiguo. Por tanto, él se permite y tiene el valor de hacer este tipo de cosas, provocar para generar metodología de trabajo absolutamente distinta. Me dejo aparte porque yo creo que este personaje da para mucho porque es hablar de una época, no es hablar solo de él. Me dejo aparte todas las cuestiones de sus idas y venidas con las obras de arte y de sus ventas y sus operaciones. Pero que yo sí quiero dejar dos ideas claras antes de comentar algunas cosas que he oído al profesor Cagan y que quería referirme brevemente. Sí quería dejar claro. Vale, pues entonces me limito a decir un poco cómo él puede desarrollar este mecenazgo atípico que consiste en que con muy poco dinero porque su patrimonio era escaso puede hacer una gran cantidad de cosas pero sobre todo sensibilizar. Este mecenazgo atípico él lo puede desarrollar precisamente porque se detecta que hay una estratificación en la valoración del patrimonio en este momento. La apreciación del patrimonio por estas gentes cierro ya. Nos lo transmite muy bien Cambó y nos da las claves cuando nos dice que al hablar de obras de arte se está aludiendo a aquellas que han sido creadas para estar definitivamente ligadas a un país del que son parte esencial como sus ríos y sus montañas. No tiene una nación que conservar todas dice Cambó ni siquiera la mayoría de las obras de sus artistas. Su arte base principal de su prestigio no es conocido ni apreciado si no se ha producido una cierta dispersión de sus obras. ¿Qué obras creen ellos que sí se puede vender? Se pueden vender el patrimonio mueble y no el inmueble. El inmueble es inseparable del solar español, del solar patrio. Es decir, pero además ese patrimonio mueble que se puede vender vamos a ir viendo en pocos años cómo va cambiando el criterio de cuál puede salir o no. ¿Qué criterio se maneja que va variando a su vez para decir cuál puede salir o no? La alarma social. Aquellas obras muebles que salen y causan alarma social los grecos de la capilla de San José el de Monforte de Lemos el cuadro la tabla hispano-flamenca de Monforte de Lemos esas obras que causan alarma social no deben salir hasta que se implanta un primer paso legislativo que sabemos que es la ley de excavaciones del 11 que empieza ya a marcar objetivar estos límites que no se basen solo en la alarma social. No abuso. Bueno, lo siento porque quiero intervenir. ¿Me dejaste un momento? No, no hay preguntas. Déjame que preguntenos. La Cuchica de Afal que es un personaje importantísimo y muy comprometido con el patrimonio a diferencia de otros como veíamos. Cuando hablabas de que él presenta en las Cortes esta preocupación por unos franceses son Paul Tachar y Celestino Dipón seguro porque además Paul Tachar en el año 8 hace un informe acerca de este proyecto de ley etc. Por tanto son estos dos franceses que estaban actuando y finalmente que esta imagen que dices de que en el año 9 Sorolla digamos queda por encima de Zuluaga un siglo después ha subsistido absolutamente en el mercado. Una intervención también muy corta y es que en la Hispanic Society tuve la oportunidad de manejar como 180 cartas o más y en esas cartas emergía muy claramente o sea como el marqués era un agente era un agente o sea yo no dudo de los planteamientos crausistas y regeneracionistas o sea que tenían absoluto y de la buena labor que realizó pero o sea bueno yo escribí un libro y en este libro dedicó un pequeño apartado a Vegan Clan y lo clasificó como un agente un promotor porque propuso entre otros coleccionistas americanos a Huntington la compra de pinturas y después también organizó exposiciones en Nueva York y después también tuvo un trato muy especial con Deering también entonces o sea estoy de acuerdo con todo lo que has dicho pero me ha faltado esta faceta esta faceta para remachar Yo voy a remar voy a remachar sobre esto imagen de España en Estados Unidos o apertura al mercado americano porque efectivamente ahí ha salido me ha puesto una fotografía de Beruete respetabilísimo institucionista bien Beruete participa en un episodio que yo mencioné de pasada el otro día y es que la Academia de Bellas Artes compra en el siglo XVIII a la viuda de Procaccini la colección de dibujos de Marata en esa colección de dibujos había un dibujo de Miguel Ángel dibujo que lleva porque le ponen a todos los dibujos le pone hermosilla le pone su rúbrica ese dibujo inexplicablemente está ahora en el en el Metropolitan Museum en Nueva York ese dibujo ha salido de la Academia de Bellas Artes y en el Metropolitan figura que está adquirido a los herederos de Beruete ¿por qué a los herederos de Beruete? porque Beruete se muere cuando está intentando vendérselo a Huntington y la carta de Beruete ofreciéndole ese dibujo a Huntington está en la Hispanic Society el institucionista respetabilísimo que está haciendo todo lo que puede por la imagen de España me gustaría contestar un grupo además me gustaría contestar solamente es que estoy de acuerdo es que construir la nación el patrimonio pero al momento que está estableciendo la casa del greco está exportando vendiendo varias obras del greco quizás de segunda calidad pero hay una contradicción y entonces para él dinero es importante para buscar los fondos de establecer sus propios fondos para estar en la casa del greco vende obras del greco hay una contradicción pero no es el único de la época entonces es un hombre muy complicado muy interesante a causa de eso me gustaría comentar vamos a ver yo no sé si he transmitido una geografía pero es que no era ningún no era ni mucho lo que pasa es que al ser una exposición parcial que no habla del comercio de obras de arte en este personaje pues a lo mejor ha dado esa sensación ni muchísimo menos lo que sí que pretendo es explicar estas conductas en un contexto es decir desde el momento que él cuando fallece entrega todos sus bienes al Estado español pues ahí ya tenemos una situación determinada desde el momento en que no se lucra en el sentido de que viva con lujo vive en una casa alquilada durante 50 años al lado de la plaza de España es decir que sus necesidades personales él está trabajando y todas estas operaciones que realiza que pueden ser cuestionables desde nuestra óptica es muy importante situarse en el tiempo claro que es un marchante efectivamente él está trabajando por recabar dinero para todas estas operaciones y además se mueve yo creo con el principio del buen coleccionista por decirlo así que es que a veces libera una determinada pieza para cobrar otra mejor libera obras de arte de primera fila cuando necesita mucho dinero para hacer la casa del greco que es su pieza mejor es decir que es la dinámica en la que él se está moviendo claro que está contribuye además fraguando amistades a Huntington todo lo que quiera le va a dar a Huntington ¿para qué? para que siga ayudando a Sorolla para que potencie la imagen de España en Estados Unidos etcétera pero que hay que encuadrarlo en su tiempo no podemos coger los elementos aislados porque no nos sale entonces la lectura yo creo correcta la lectura correcta es la suma de todos estos factores y por supuesto el desenlace final si él una vez que muere deja tres instituciones al Estado español que son dos museos y una biblioteca cervantina que ahora es casa museo deja una serie de bienes que no son son sobre todo obras de arte que están en esos museos y luego ha generado una metodología irreversible y es decir está supliendo el papel del Estado en la protección del patrimonio sacando obras de arte también pero que se comprende porque ellos lo tienen jerarquizado es decir eso yo creo que no se había dicho hasta este momento pero sí lo percibo perfectamente y sobre todo en las palabras de Cambó el patrimonio arquitectónico no lo sacan ellos de España lo sacan agentes extranjeros generalmente y de hecho él se deja la piel por evitar que salga Sacramenia al monasterio de Sacramenia de Segovia y no lo logra con todas sus influencias y comisario regio de turismo no logra impedir que salga pero trata de impedirlo por todos los medios y sin embargo está sacando es decir tenemos que situarnos en su lugar y no es lo mismo Veruete que Vega Inclán están en distintos registros en muy distintos registros dentro de que están en una misma atmósfera bueno así como muy rápidamente o sea para mí Vega Inclán hizo toda una serie de despleo una serie de aspectos muy importantes pero fue un agente o sea fue un agente no no fue un agente seguro como también lo fue Josep Pijuan o sea el historiador de arte el arquitecto historiador del arte como también Gudiol por ejemplo fueron agentes y se tiene que decir también pero se tiene que decir pero es que también fue un agente no solo fue al servicio de una labor más amplia yo puedo decir una cosa solo nos vamos a tomar rapidísimo con respecto a cómo hay que valorar y en qué contexto hay que situar este movimiento de obras yo creo que eran tan conscientes de lo mal que se hacían algunas cosas que se veían obligados a esconderlas cómo se explica si no que en las obras de remodelación del Museo del Romanticismo que creo estuvo muy vinculado el Marqués de la Vega en clan de las vigas salgan 17 obras de españolas del siglo XVII que pertenecían al Museo de la Trinidad enrolladas esta ha salido hace nada me han dado las fotos y son cuadros medianos bastante malos algunos alguna copia de Andrea del Sarto interesante una inmaculada del XVIII y un cuadro que da la fecha post-quem de cuando se enrollaron y se escondieron en el techo que es un cuadro muy contemporáneo con una fecha está firmado y está fechado 1931 poco después de 1931 17 obras del Museo de la Trinidad hay necesidad de esconderlas y se esconden en el techo de la casa que está creando este grandísimo mecenas quiero decir si se esconden aquí a lo mejor se escondieron para arreglar una gotera yo no lo creo pero no sabemos que están ahí y quién las metió ahí sabemos la fecha en la que se ponen y que son obras que se han extraído de donde debieran que todavía están en algún depósito y que hay una voluntad de esconder una acción que evidentemente no era ni tan normal ni tan legal gracias ¿hay alguna observación rápida? es un tema este que genera muchas veces no para una sola tengo la sensación a ver si no me equivoco que Vega Inclán pues ejercía de marchantes o sea lo que ha dicho la doctora Inmaculada Sociás antes de que se metiera en los proyectos del fomento cultural del país ¿no? o sea y la construcción de la casa del Greco la adquisición y todo esto o sea esta actividad previa ¿cómo se justifica? o sea entiendo lo que dice usted de cara a que tenía que vender ¿no? para poder afrontar los gastos de la comisaría herejia de turismo pero esta previa actividad de marchante pues ¿cómo se justifica? es un medio de vida en ese momento que no se encuadra es decir un medio de vida que desarrollaban otras muchas personas y de manera ilícita también es decir es una labor de anticuariado sin tienda y porque es un experto él va viendo cosas va conociendo y se le pregunta cuando se quiere saber cosas del Greco se recurre a él porque es el experto junto con Cosío al principio es un medio de vida ilícito y ya está y él no lo oculta hasta que por fin en el año 1905 toda su trayectoria vital cobra un nuevo sentido a raíz de la escritura de la casa del Greco e inicia ese proceso que es el que describo y que se materializa con todo este mecenazgo pero es un medio de vida ilícito Gracias ¿hay alguna pregunta puntual? Bueno, comienzo tengo la respuesta no, yo creo que es un error que es intentar considerar a cualquier personaje de la historia desde una perspectiva pura de bondad de unas características nobles, absolutas o una persona vil y malísima porque estamos dividiendo el mundo en el mal y el bien y creo que metodológicamente no se sostiene de ninguna manera en todo caso lo que habría que hacer es estudiar las dos facetas que se quieren estudiar estoy absolutamente de acuerdo con la doctora Socia es que si este personaje es un agente hay que tomar conciencia de eso evidentemente pero una cosa no quita la otra digamos en todo caso lo que habría que hacer es evaluar cómo se relacionan estas dos facetas que en un momento por ahora las estamos viendo como separadas pero yo creo que interactúan constantemente y tienen una razón de ser y una no niega a la otra incluso muchas veces una no está opuesta a la otra sino que son parte de un mismo proceso necesario histórico y que la cuestión es estudiar cómo se construye este personaje a sí mismo y cuáles son los roles que cumplen y cómo lo tenemos que leer desde hoy Yo creo que en esta línea de la doctora Pace yo creo que es un personaje tan ambiguo que está inserto en la ambigüedad de una época en la que al mismo tiempo que se están sentando los pilares de la idea de patrimonio y la preservación del mismo es cuando más se está dilapidando vendiendo y exportando es que la época es tan ambigua como esta por tanto es un personaje que a mi modo de ver cristaliza muy bien ese tiempo y naturalmente que es una figura fundamental para entender la historia de la visión de patrimonio en este país la creación de los museos de autor desde luego lo es y esa perspectiva del patrimonio ligada al turismo sin duda alguna pero también fue un agente y fue un marchante de arte llegó a crear entiendo una suerte de triángulo de las bermudas con Huntington con Sorolla Beruete también ocasionalmente y los madrazos sin duda alguna y en lo de la preservación del patrimonio y su implicación en la restauración incluso en la preservación de vestigios histórico-artísticos se desvela igualmente ambiguo porque en la casa Cervantes de Valladolid está reconstruida la portada del monasterio de la Armedilla y claro eso podremos entenderlo como un deseo de preservar esa portada del monasterio desamortizado que estaba en medio de la nada y que presumiblemente podía desaparecer y está reconstruida en el jardín pero es que claro en el viaje se perdió el tímpano y el tímpano se lo vendió Arthur Byne a William Randolph Hearst hoy está en Kansas entonces es que cada una de esas operaciones es ampliamente ambigua creo como ambigua es la época y esas dos caras de luces y sombras están presentes y forman parte de la misma figura así hay que entenderlo es decir aquí la linealidad no funciona es un paso hacia adelante otro hacia un lado es decir pero no desanula las actuaciones así hay que entenderlo efectivamente con ambigüedad pero en este caso hay un objetivo claro a partir del año 5 que se cumple y como un programa metódico y se lleva adelante y es un poco lo que yo he querido mostrar muchas gracias gracias por ver el video gracias por ver el video